Yo no sé por qué razón, cuando veo tu cuerpo, siento para quitar el corazón Y pienso que puedo ser tuya Felicia, grita, dime en la casa, ¿dónde está mi raza? Cita, dile lo que pasa Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Ella tope que es una maquinita de tatuar, cada vez que yo la puse la tengo que marcar Cuando no me encuentro ella marca mi celular, dice flaco come over que te quiero amar Quiero esa cosita que me hace brincar, quiero esa cosita que me hace benignar Para aquí y para allá y me hace suspirar, y me hace suspirar Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Tomasita, cita, te ves bien bonita, ahora ven que ti tiene esta preguntita ¿Quién soy? Be my shoes, darte Ya estás grabada en mi corazón, para estar a tu lado es una bendición Para ti, baby, te dedico esta canción con mucho amor estilo reggaeton Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Yo quiero ser el que te va a enloquecer Rosando con tu cuerpo hasta el amanecer Y tener a vacunar tu amor y tu querer Besando lentamente cada parte de tu ser Quiero ser el que te va a enloquecer Rosando con tu cuerpo hasta el amanecer Y tener a tu amor y tu querer Besando lentamente cada parte de tu ser Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Quiero ser tu baby girl, quiero tocarte, quiero amarte Puedes ser mi amor, amor, be my shoes, darte Te amo, 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 te amo